¡Suscríbete! ¡Al señor, al señor! ¡Al señor, al señor! ¡Paz! 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 ¡Eh! 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 ¡Ay Dios! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya va! ¡Páramelo ahí! ¡Páramelo ahí! ¡Páramelo ahí! ¡Páramelo ahí! ¡Mira! ¡Necesito que se venga! ¡Obviamente una pareja! ¡Que sea pareja, pareja! ¡Con que se estén conociendo! ¡Hay una dinámica! ¡Hay una dinámica! ¡Hay una dinámica! ¡Pero necesito que se monte de aquí! ¡Lléguense ustedes! ¡Ustedes son parejas! ¡Lléguense acá! ¡Ok! La dinámica consiste en... ¡Y lo queaient mí míó a Claudio! ¡Mira bien! La dinámica consiste en... ¡Usted! ¡¿Y lo de remoción saber ese padre? ¡Ya crez係! ¡Que volver dominate! ¡Ya crezco! ¡H 2021! ¡Pero venga, adults! ¡Por favor! ¡F sur en mi nada a Deus! ¡Hala adiós! le van a pasar el hielo le van a pasar el hielo este hielo por el cuello por todo el cuello hasta que llegue a la boca hasta que llegue a la boca después permíteme permíteme disculpa disculpa pero realmente hay coñazo aquí me da miedo siempre en lo concluso siempre en lo concluso es importante saber el rol de cada uno porque da curiosidad lo que hace eso es verdad a que le tengo lo tengo a lecho lo tengo a lecho a que le tengo chichan o no chichan no chichan entonces los chichan entonces los tiene que ir a dar eso pero ya va ok ya lo que dijo es chichea ok entonces se me para disculpa 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 ya va pero ya va quedate tranquilo dejate que va que no va vamos a ponerlo para acá hasta aquí hasta aquí no va no importa que estamos en con cancha quédate tranquilo que aquí lo que pasó en el Nohanoa se queda lo que pasa en el Nohanoa se queda lo que sí más nada entonces como él le chichea a él entonces él le va a pasar todo pero todo el lleno con su cuerpo con lo que le hago una copa y